Hola que tal gente, como están? Que tal? Yo soy Renato Binatea, muchísimas gracias por entrar a ver esta reseña con spoilers de Shang-Chi y bienvenidos por supuesto a Sin Espreso Bien, hablemos entonces de Shang-Chi, ya lo dije con spoilers y hay mucho que comentar sobre todo que con esta película regresé por fin a una sala de cine que locura, me había olvidado de la sensación hermosa que implica que uno esté ahí sentado en la sala de cine con todo el soundtrack, con todo ahí el estruendo de toda la musicalización, las peleas todo lo que implica una pantalla grande con un gran sonido es increíble y la verdad es que la experiencia en el cine es brutal por supuesto no comer canchita hace que la experiencia sea diferente, pero bueno yo fui a la web premiere de Shang-Chi aquí en Perú, muy agradecido por supuesto con los amigos de Cinecolor por la invitación y esto de ahí me sentía todo emocionado por llegar a ver una película de Marvel y todo, pero la película es una película buena pero no es una gran película es una película de orígenes que nos trae un personaje que nunca habíamos visto antes en el universo cinematográfico de Marvel por supuesto es una película basada en los cómics de Shang-Chi, pero que yo disfruté un poco a media yo le puse 7.10 en mi reseña, en mi crítica sin spoilers, escrita, mi crítica escrita sin spoilers en mi Instagram que te invito a seguirme, pues si no me sigues por ahí y ahí comenté un poquito de qué cosas sentí con la película, porque además lo escribí ese mismo día y les decía, para mí es una buena película que tiene algunos defectos y que lo voy a hablar en la escena aquí en mi canal de YouTube y eso estoy haciendo gente, les voy a decir algunos puntos que no me gustaron de la película porque hubieron algunas incoherencias, eso fue lo que puse hay algunas incoherencias por ahí que no me gustaron acá lo voy a decir, porque este video por supuesto es con spoilers pero primero quiero empezar hablando del personaje de Shang-Chi como tal a ver gente, la película como ya lo mencioné es una película de orígenes y es una película que nos trae a este nuevo personaje que para mí no tiene una gran historia o sea, sí tiene una gran historia porque es el hijo del mandarín, brother, de Gwen Woods es un gran personaje el mandarín que el universo cinematográfico de Marvel se encargó de destruir en la película de Iron Man 3 y por supuesto luego salió un corto después de la película para decir no, ese no es el mandarín, no sé cuánto, no se preocupen, hay otro y esta era la oportunidad de hacer que el mandarín regrese de una manera épica y yo siento que sí lo hicieron pero a medias pero antes de eso, Shang-Chi Shang-Chi tiene una gran historia pero no por él, sino por su papá entonces eso a mí me fastidió porque yo decía la película te da un mensaje de que tú entiendas tus raíces para conectarte contigo y a partir de eso saber qué vas a hacer en la vida y sobre eso te enrumbas y todo bien y eso lo menciona toda la película hasta que él se conecta consigo mismo con sus raíces lo entiende, lo aprende y de la nada, brother, despierta un dragón y ya estaba encima de un dragón ahí mechándose con todo el ser maligno de lo que implicaba ese tercer acto pero antes de eso, o sea, yo sentí que este personaje aporta muchísimo pero aporta tan igual como Hawkeye o sea, es un gran personaje pero es muy inútil a la vez ¿me entienden? es un personaje que sin los anillos de poder no es nada por supuesto bravazo que haya podido controlar los anillos de poder que haya podido controlar sin siquiera tener los anillos de poder un dragón eso me pareció increíble pero sentí que la transición fue demasiado rápido y eso, amigos míos, no me gustó además me pareció una incoherencia completamente de que no había pasado ni un día y su tía que sí podía controlar el aire podía controlar, ¿no? un poco más y que vuela este brother sin siquiera haber tenido un entrenamiento de eso específico porque sí tuvo un entrenamiento de buena pelea que claramente el pata peleaba pero a ver, no podía controlar los elementos, ¿no? el agua, el aire y de pronto montado, como dije, en un dragón eso no me gustó por otro lado, gente, el mandarín el nuevo mandarín siento que estuvo a medias ¿por qué medias? porque al final pudieron habernos presentado un villano muchísimo más poderoso pero eran unos anillos que te mandaban hacia tu lado más profundo y este pata era malo o sea, este pata era malo porque cuando se ponían los anillos él era más malo pero Shang-Chi, cuando se ponían los anillos, es más bueno ¿me dejo entender? entonces como que refuerza lo bueno o malo que tú eres ¿y por qué era malo este mandarín? ¿cuál era la motivación para ser malo? eso es lo que no explican en la película o sea, su motivación en la película era ir y recuperar a su esposa a toda costa no importa que queme todo el universo chino hermoso que habían armado y eso me pareció bravazo o sea, me gustó este otro universo nuevo con todos los elementos de personajes no me gustó mucho el dragón, debo decirlo el dragón, no me gustó mucho el diseño pero los leones chinos estuvo increíble el animalito este, elefante con alitas perrito medio raro me pareció hermoso entonces todo el mundo chino que estaba como que en otra dimensión pero en China algo así como Wakanda que está en otra dimensión pero en Sudáfrica ya, eso me pareció perfecto increíble porque ahora tenemos o sea, están como que abriendo el espectro de no solamente tener personajes de Estados Unidos y que me echan en Nueva York sino que ya comienzas a tener como China, Sudáfrica, Estados Unidos eventualmente deberían de llegar por acá, por Sudamérica y que de hecho se viene Miss Marvel donde vamos a tener este personaje que si no me equivoco es de Pakistán o por ahí pero digamos que comienzan a tener elementos de todos lados y eso me pareció excelente por eso que la película me gusta finalmente porque toda esta onda china es bravaza o sea, eso por ese lado, bien pero las motivaciones del villano eran como ya, entiendo la justificación de la bela esposa para esta película pero antes antes que entonces eso fue lo que a mí no me gustó después la película tiene un excelente arranque a mí me gusta como arranca la película me gusta como se va desenvolviendo no me gustó mucho el humor el humor sentí que no fue el mejor de todos era un humor muy bobo como que siempre ponen a los chinos así medios idiotas y eso a mí me molesta porque los estereotipan por eso es que en China no les gustan las películas que hacen de China pero sí, había cuotas de humor bastante, bastante interesantes más allá de eso gente la película a la mitad de la película como que se estanca un poquito tiene algunas cuotas chéveres emocionantes como el cameo que se pudo ver de Wong sin embargo siento que lo de abominación se pudo haber explotado mucho más este cameo me gustó pero hubieran podido explicar un poquito más en el momento para meterle al fanservice y cuando tenían que meter el fanservice no lo metieron y siento que ahí fallaron porque saben que eso nos gusta entonces Spideverse confirmado pónganlo fanservice por favor a todos así sea forzado pónganlo aquí lo hicieron muy mal no sentí o sea pusieron lo mismo que el trailer un poquitito más le faltó y en el tercer acto sí se vuelve todo muchísimo más poderoso me gustó lo viví bien finalmente de las dos escenas post créditos que nos entregaron la primera claramente fue la más importante tenemos la presencia de Bruce Banner ya siendo en su forma humana regular me gustó me gustó esos cameos ahí con Capitlán Marvel todo cool las dos escenas post créditos no me pareció tan relevante hay que esperar a ver si es un nuevo ejército de pronto o malo no creería bueno pero bueno vamos a ver qué tal ahora cuéntame tú qué tal te pareció esta película si te gustó este video por favor dame un like cuéntame por favor acá qué tal te pareció si podés compartirlo sería increíble y además sería su fucking crack ya sabéis conmigo será hasta la próxima gente yo soy Renato de Bienatea y muchas gracias por venir aquí a Cine Expreso conmigo será hasta la próxima chau 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 chau